Música Luego que habitantes de varias colonias irregulares realizaron una manifestación para exigir la electrificación de sus colonias, hoy nos encontramos con Nuri Hernández, y es encargada de obra independiente que está realizando estos trabajos, y nos va a explicar en qué consiste y qué empresa está llevando a cabo estos trabajos. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Nuri Hernández, soy encargada de construcción y entrega de obra eléctrica. Pues hasta ahorita hemos tenido algunos detalles referentes a la entrega de obra. La construcción en la mayoría de las colonias ya está, muchos me han de conocer, y lo que es la entrega de obra se me ha complicado un poco, por lo mismo de los trámites que ahorita está pasando ante todo esto. Es por ello que se hizo la manifestación y a mí me mandaron a traer prácticamente a fuerza. La empresa comercialmente se llama Constricnu. Nosotros nos encargamos de la construcción, desde el inicio de la construcción, y la entrega de obra a Comisión de Luz. Nosotros no trabajamos para Comisión de Luz, somos empresa externa. Hasta ahorita, pues, varias de las obras ya están terminadas, solamente falta la entrega, y algunas falta por concluir, es todo. Pero la entrega todavía no la pueden hacer, ¿qué es lo que falta? Bueno, para la entrega de la obra, ahorita, pues, como requisito indispensable, nos están pidiendo lo que es el uso de suelo. Es un trámite que llevo buscando desde julio del año pasado, finales de julio del año pasado. Y hasta ahorita, pues, creo, supongo que ya hay una solución viable. Sin embargo, además de este documento del uso de suelo, también se requiere municipalizar. Bueno, lo que hemos entendido hasta ahorita, en todos los lados, es que sí piden que se entreguen las calles, no tanto municipalizar toda la zona, sino entregar las calles de Casa Ejidal a municipio. Que ellos se entreguen las calles. Reyes de la Rosa ha estado en la mejor disposición de entregar las calles, ha estado acompañándonos hasta ahorita, lo conozco. Es una gran persona que hasta ahorita nos ha ayudado. Bueno, hemos tratado de hacer lo mejor posible, más que nada en mi persona, no hablando de mi empresa, sino de persona. He tratado de ayudar a la ciudadanía todo lo más que puedo. Más que nada, no a la ciudadanía, sino a los integrantes de la obra eléctrica, que tengo yo como responsable. Bueno, Nuri, te encontramos aquí en el edificio donde se asientan varias dependencias municipales como desarrollo urbano y catastro. ¿Qué vienes a realizar aquí este día? Vengo a pedir los documentos, que son los planos que me van a entregar aquí ya firmados. Me dijeron que el día de hoy me presentara a las 12 del día, es por eso que vengo. Entregué estos planos el miércoles, entonces pues vengo solo a recogerlos para llevarlos a comisión y a ver qué nos dicen. Llevas mucho tiempo haciendo esta solución para que las personas de las colores irregulares tengan luz. ¿Cuáles son los tropiezos a que te has enfrentado para llevar a cabo estos trámites? Los tropiezos, que te mandan de una dependencia a otra. Esos son los tropiezos. El hecho de que no te digan, esta dependencia te puede ayudar y ahí quédate y ellos te pueden solucionar. Eso ha sido a lo que me he enfrentado sola. Después de un tiempo, la gente, la ciudadanía, los llamados representantes de obra se empezaron a acercar conmigo para saber qué es realmente lo que está pasando, porque realmente no estoy avanzando si se supone que ya llevo más de un año pidiendo el apoyo. Entonces pues, ahorita vine yo sola, pero supongo que en algún momento han de llegar estos representantes, porque pues les avisé que hasta ahora venía yo por los documentos. Bueno, Nuri, con esto recientemente se llevó a cabo una reunión en la Secretaría Técnica. ¿A qué acuerdos llegaron ahí y si se están cumpliendo desde esa fecha hasta hoy? El viernes, sí es cierto, hubo una junta en Secretaría Técnica. Estuvieron varios personajes ahí. Nos dijeron que trajéramos el lunes a Desarrollo Urbano los planos para que los sellaran y de este modo pasaran a comisión, o fue lo que entendimos varios. Y pues venimos el lunes y trajimos los planos, pero pues nos dijeron que con un escrito. Y también el ejido estuvo aquí, Reyes de la Rosa. Entonces él nos dijo, bueno, está bien, voy a traer el escrito. Y pues lo ingresamos el miércoles el escrito. Ha habido como que muchas promesas de parte de la autoridad municipal por municipalizar estas colonias que, bueno, malamente se le dice irregulares porque no cuentan con los servicios, no están municipalizados. ¿Ha habido alguna traba por parte de la autoridad municipal entonces? No sabría decirles si fue alguna traba o algo así. Lo que sí es que muchos personajes con tinte político se acercaron a las colonias a quererles prometer que iban a municipalizar ya en dos semanas y que les iban a dar para adelante sus trámites, demasiados. Y entre todo ese fuego que se podría decir que te prometo, no te prometo, te prometo, quedé en medio. Mi trabajo no es, no soy municipio para regularizar y tampoco soy elegido para entregar, entonces yo quedé en medio. ¿Qué es lo que hice? Pues acercarme a las dependencias y pedirles el apoyo, pero pues como bien dije, llevo un año en esto y ha sido algo cansado. Personalmente, fuera de la empresa a la que trabajo, yo pedí el apoyo, que solo me dejaran usar el nombre comercial de la empresa y que me apoyaran, pues si llamaban a pedir referencias de mí, pues que dijeran que sí trabajo ahí. Y esto que estoy haciendo no es parte de mi trabajo, pero sé lo que se siente vivir allá afuera y estar en una colonia que a duras penas te llega la luz, tiras tu cable a 600 metros y no sabes ni siquiera a qué hora se te van a colgar o a qué hora se te va a quemar, no sabes si el consumo te está llegando real. Por eso es que he vivido todo eso y cuando dijeron lo del uso de suelo, que fue nuevo para nosotros, fue muy nuevo, anteriormente no lo solicitaban. Yo estoy hablando de julio del año pasado, me empecé a enterar de todo esto, pedí apoyo a todas las dependencias habidas y por haber y no obtuve gran resultado, hasta apenas ahora. Hay dependencias que sí han prestado atención, pero hay muchas que, bueno, dieron ayuda poquita y después avanzamos poquito. Oye, Nuri, también sobre el consumo, ¿cómo está regulando la Comisión Federal de Electricidad estos cobros? Porque la gente se queja que unos pagan menos y otros pagan en exceso. Bueno, en todas las colonias irregulares existe un totalizador, ahí pues todos cuelgan su cable, lo guindan y lo jalan hacia su casa y ya llega alguien de comisión, toma la lectura y te dice debes tanto, pero la gente se queja demasiado porque pues hay personas que viven en una palapita de madera y tienen cuatro o cinco focos y un ventilador y les cobran 600 pesos cada mes. Y hay personas que tienen dos, tres climas y les cobran 600 pesos, 800 pesos cada mes. Entonces por eso dicen que pagan más, pagan menos. A eso llegamos cuando dicen es que quiero construir mi obra eléctrica, es cuando nos buscan o la misma gente me recomienda o nos recomienda a nosotros y dice acá está, mira, te puede apoyar porque saben que yo llego hasta el final, hasta ver medidores. Entonces esa es como que una marca de la empresa que siempre vemos hasta la entrega con medidores. Claro que vamos a la dependencia competente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a acompañarla aquí a Desarrollo Urbano para ver si le dan los papeles y bueno, y que en otra próxima entrevista nos platiques cómo te fue. Desarrollo Urbano para ver si le dan los papeles.